Bien, en este recorrido en el municipio de Lucerna, Ocotepeque, nos encontramos en la casa de habitación de la profesora Ana Luz Bu, quien es la fundadora del Festival de la Piña en el municipio de Lucerna. Ella compartirá con nosotros más que todo desde que sea el año en que se fundó este festival, más que todo porque se perdió lo que es la tradición, según tenemos conocimiento de lo que es las ferias patronales aquí en el municipio, pero este Festival de la Piña vino a realzar más que todo el municipio de Lucerna. Veamos qué nos puede compartir la profesora Ana Luz Bu. Muy buen día para TV San Marcos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer la juventud sobre la historia del Festival de la Piña. Muchas gracias a ustedes, de Canal TV San Marcos, ya que se preocupan porque es muy importante de que se den cuenta, ¿verdad?, de lo que en cada municipio del Valle de Sencenti se está desarrollando. Y en esta ocasión, pues, principalmente lo del Festival de la Piña. Ajá, sí. Más que todo, profesora, me encantaría que usted nos compartiera un poco de historia, ¿verdad? Desde qué año se inicia el Festival de la Piña, cómo es que se inicia, por qué lo iniciaron, más que todo, si usted lo podría recordar. Sí, con mucho gusto. Nuevamente, muchísimas gracias. Y el Festival de la Piña, pues, fue una iniciativa de una organización muy importante que funcionó en estas comunidades, que fue el PDA Copán, que era un proyecto de Visión Mundial Honduras. En ese entonces, era el gerente Roger Enríquez, que es, pues, nativo de San Marcos, Zacatepeque. Él era el gerente del PDA Copán. Y tuvo la idea, ¿verdad?, con todo su equipo. En ese equipo también formaba parte Wilman Roberto Bu, que él fue el que vino a promover y a organizar, a hacer las primeras reuniones, ¿verdad?, para motivar a la gente que se llevara a cabo el Festival de la Piña. Pero gracias a esa organización ya tuvimos un apoyo enorme. Entonces, pudimos iniciar, ¿verdad?, lo que es el Festival de la Piña. Porque ellos decían que en esta comunidad, como el 90% de los habitantes se dedicaban al cultivo de la piña y que había que sacarle un provecho y dar a conocer también, ¿verdad?, ese producto, ya que no solo en nuestra comunidad o en nuestro país, sino que la piña, pues, ha tenido una demanda muy grande, ¿verdad?, en el mundo entero. Entonces, se iniciaron los movimientos para empezar, ¿verdad?, a hacer actividades y todo para que se llevara a cabo el primer Festival de la Piña. Ahora, desafortunadamente, están volviendo otra vez, ¿verdad?, al cultivo de la piña porque les cayó una enfermedad que casi destruyó todos los piñales, ¿verdad?, y tuvieron que, más bien tuvieron que meterles fuego para que se matara el microbio o a saber qué animal, ¿verdad?, era el que estaba perjudicando la piña. Pero ya están retomando nuevamente, ¿verdad?, ese cultivo que en ese entonces lo inició, el que promovió, inició el cultivo de la piña y fue el primer pionero. En este lugar fue don Orlando Antonio Portillo, ¿verdad?, él fue el que motivó a la gente para que se dedicara al cultivo de la piña y era, pues, una hermosura cómo se cosechaba. Pero como ya le conté, ¿verdad?, de que le cayó una enfermedad y casi todos los piñales destruyeron, pero hoy ya están volviendo nuevamente a eso. Sí. Quizás comenté que en el 2005 había iniciado, ¿verdad?, sí. Pues, qué bueno, ¿verdad?, ya nueve años ya, ¿verdad?, consecutivo este año, ya nueve años de lo que es el Festival de la Piña, donde se hacen muy bonitas eventos, más que todo, y ya se ha convertido, más que todo, en una tradición. En una tradición, sí. Así es. Cada año, pues, el comité encargado, el comité organizador, ¿verdad?, se preocupa por mantener siempre los días, ¿verdad?, que están dedicados al festival, por mantener siempre lleno la agenda para que, con diferentes actividades, para que tanto los del lugar como los que nos visitan, pues, se lleven una buena impresión del mismo, ¿verdad?, aunque cuesta mucho porque, a decir, ¿verdad?, es poca la gente que presta colaboración y entonces se dificulta un poco, pero así, aún así, hacen el esfuerzo y procuran, ¿verdad?, desarrollar todas las actividades que tienen programadas. Y algo que hay que reconocer y algo bastante bonito, como ya lo dice usted, se caracteriza por lo que es la piña, ¿verdad?, ha venido a nacer, más que todo, empresas también donde hacen envasados de piña, mermeladas de piña, hacen todo lo derivado de la piña. Sí, en ese entonces se formó un grupo, ¿verdad?, que se llamó ANPRO-PIÑA, Asociación de Mujeres Procesadoras de la Piña. Entonces, se dedicaron, vinieron, ¿verdad?, de INFOP, PRODER y PDA-COPAN, fueron los que apoyaron económicamente para que ese grupo, pues, recibiera una buena capacitación y pudieran hacer diferentes productos de la piña, porque hacían volteado de piña, pastelitos, mermelada, jalea, ate y confites, ¿verdad?, todo eso, y todavía, pues, lo elaboran, ¿verdad?, quedó un grupo pequeño, pero todavía le están elaborando productos de la piña para poder, ¿verdad?, abastecerlo. Y también, eso, se me olvidaba decirles que también otros, ¿verdad?, personas cultivadoras de la piña, pues, también se dedicaron a elaborar una bebida muy sabrosa, ¿verdad?, que le dicen chicha. Esa la bebida, sí. Bien, así es, ¿verdad?, y estos derivados de la piña siempre se ponen en exposición, en lo que es la plaza, en esta semana, más que todo, donde se celebra el Festival de la Piña. Profesora, me encantaría que le enviara una invitación a todos nuestros amigos televidentes, a todo el Valle de Sensenti y las personas que nos ven fuera de Honduras, porque nos ven a nivel mundial por el Internet, para que apoyen, más que todo, lo que son estas actividades en el municipio de Lucerna. Sí, bueno, siempre, en todos los festivales ha habido bastante concurrencia de gente de los alrededores, y en esta ocasión, pues, yo personalmente les invito a que vengan a saborear los diferentes productos de la piña y a gustar de todas las actividades que se van a realizar en el noveno festival de la piña, ya que el comité organizador, pues, está haciendo todo lo posible porque las actividades se desarrollen con mucho éxito y para que todos los visitantes, verdad, queden, vayan, tengan una permanencia grata en este lugar. Así que, cordialmente y con mucho cariño, y agradeciéndoles también, porque siempre han venido de todos los alrededores del Valle de Sensenti, como también de algunas comunidades de Copán, han venido a disfrutar, verdad, del Festival de la Piña que se desarrolla en esta comunidad. Así que, anticipadamente, les agradecemos su presencia y los invitamos a que estén presentes aquí. Yo creo que se inicia como miércoles 13, sí, y termina, pues, el domingo. Así que, aquí los esperamos y deseamos, pues, que al regreso a sus lugares se lleven buenas impresiones del Festival de la Piña que se desarrolla en Lucerna o Cotepeque.